El digestivo alto varicial o varicoso es una emergencia médica y es la complicación más temida de la hipertensión portal. Se calcula que constituye aproximadamente el 30% de las causas de sangrado digestivo alto dependiendo de las series y es una de las complicaciones, como había comentado anteriormente, más temidas y que causa mayor mortalidad. Tiene una mayor tasa de resangrado que el sangrado digestivo alto no varicial y las tasas de complicaciones son mucho mayores, por consiguiente conlleva una mayor mortalidad. Sin embargo, en los últimos 30 años la mortalidad del sangrado digestivo alto varicial ha disminuido desde un 50% hasta un 15 a 20% aproximadamente, pero sigue siendo una mortalidad alta. Si nosotros desglosamos los pacientes de acuerdo a la clasificación de Child Pug, los pacientes Child A tienen una mortalidad cercana al 0%, pero un paciente Child C tiene una mortalidad que llega al 32% y si tiene un puntaje de MEL mayor de 19 puede llegar al 20%. Esta entidad requiere un manejo multidisciplinario en donde interviene el médico de urgencias, el internista, el gastroenterólogo, el radiólogo intervencionista y el intensivista. La frecuencia de hospitalización por el sangrado digestivo alto por varices ha venido disminuyendo, por lo menos en los Estados Unidos, desde una tasa de 96 por 100 mil a una tasa cercana a 70 por 100 mil. Una de las razones por la cual esto se ha o está ocurriendo probablemente tiene que ver con el uso más racional y más juicioso de los beta bloqueadores con el uso de la erradicación o la profilaxis primaria del sangrado con la ablación temprana de las varices esofágicas. Esa explicación es la que se aduce para que haya disminuido la tasa de hospitalización. En Colombia no tenemos cifras acerca de este dato pero sin embargo las tasas de resangrado y mortalidad que se miden a seis semanas, a seis meses y a un año permanecen estables. La mejor supervivencia de estos pacientes tiene una explicación. es el uso de la ligadura endoscópica, la política transfusional restrictiva, como ya habló el doctor Otero en el célebre artículo de Villanueva publicado en New England, la profilaxis antibiótica y la utilización más frecuente del tips de rescate. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con sangrado digestivo alto, el paciente llega al servicio de urgencias y no llega con un rótulo de que sea sangrado varicial o sangrado no varicial, pero afortunadamente la mayoría de los pacientes van a estar estables hemodinámicamente como para hacerles una evaluación y una historia clínica que nos permita establecer los antecedentes del paciente y sugerirnos que el sangrado sea de origen varicoso. Esta historia clínica debe tener en cuenta los antecedentes del paciente, el uso de alcohol, la presencia de comorbilidades, porque esto es muy importante para el uso de vasopresores tipo vasopresina o terlipresina. El examen físico debe ser cuidadoso evaluando la presencia de ectasias o de arañas vasculares, de eritema palmar y todas las manifestaciones de la enfermedad hepática, la presencia de asitis, circulación colateral, etc. Nosotros inmediatamente vamos a pasar el paciente a la sala de reanimación, vamos a tener un monitoreo continuo de la presión cardíaca, de la saturación de oxígeno y en estos pacientes, si llegan con asitis, está recomendado hacer un estudio de asitis, obviamente no en el servicio de urgencias, pero sí durante la hospitalización. Vamos a solicitar un perfil completo de coagulación, un perfil hepático, un hemograma, una creatinina, bilirubinas, porque vamos a necesitar hacer una clasificación de CHILD y un MELD de estos pacientes y obviamente vamos a evaluar el grupo sanguíneo y vamos a hacer una reserva sanguínea. A estos pacientes por el alto riesgo de infección se le deben realizar cultivos de orina y de sangre y idealmente un ultrasonido abdominal para la búsqueda de patocarcinoma, porque esto afecta significativamente el pronóstico del paciente. Vamos inmediatamente a iniciar la resucitación volumétrica. Está demostrado que la canalización de dos venas periféricas gruesas produce una infusión de líquido significativamente mayor que la colocación de un catéter central, ya sea subclavio o yugular. Porque además no se recomienda la colocación de estos catéteres porque aumentan el riesgo de infección y no hacen la infusión de líquido igual que dos venas periféricas. La meta principal, mantener la presión arterial por encima de 100, no menor de 100 y la política restrictiva de transfusión es muy importante. Se ha visto que la política restrictiva impacta profundamente la sobrevida y el control del sangrado de estos pacientes. Porque al no haber sobredistensión del sistema portal, no aumenta la presión portal y no aumenta el sangrado. Lo ideal es mantener la hemoglobina alrededor de 8, no por debajo de esto, no por encima de 8 y en algunos casos seleccionados de pacientes con enfermedad coronaria con EPOC grave, lo ideal es mantenerla alrededor de 10. En cuanto a las pruebas de coagulación, los pacientes frecuentemente llegan trombocitopénicos y llegan con trombocitopenias graves por debajo de 50.000, que sería el único caso en que estaría indicada la transfusión de plaquetas. A pesar de que estos pacientes son trombocitopénicos, tienen mayor cantidad de factor de Fonville-Brand que hace que la cirrosis, en vez de ser un estado pro-hemorrágico, sea un estado pro-trombótico. En cuanto al INR, la indicación de colocar plasma fresco con un INR mayor de 1.5 también es controvertida. Y no hay ninguna evidencia de que el uso del factor 7 activado o el ácido tranexámico sea de utilidad en estos pacientes. Después de haber hecho el manejo médico inicial de resucitación en urgencias y de haberle administrado al paciente, idealmente metoclopramida endovenosa para preparar el terreno para que el endoscopista pueda trabajar, vamos a iniciar inmediatamente en urgencias el tratamiento farmacológico, para lo cual disponemos de dos grupos de fármacos que ya todos ustedes conocen, que son los fármacos del grupo de la vasopresina y los del grupo de la somatostatina. En un estudio, o en varios estudios de Cochrane, 7 estudios randomizados controlados, se concluyó que la terlipresina es un medicamento que disminuye significativamente las tasas de resangrado y mejora la sobrevida de los enfermos. La dosis ya todos ustedes la conocen, se debe administrar en bolos porque tiene una vida media larga que le permite administrarse de esta forma y según el fabricante y según Baveno 6, la recomendación es utilizarlo durante 5 días, pero probablemente un tratamiento de 3 días sea suficiente. En cuanto a la somatostatina y el octreótido, el mecanismo de acción no se conoce, disminuyen el flujo sanguíneo portal por vasoconstricción, pero como su acción es transitoria, necesitan ser administrados en infusión continua. Ya las dosis las conocen ustedes, la de octreótido es de 50 microgramos en bolos, seguido de 50 microgramos por hora, la de somatostatina de 250 miligramos por hora. Los resultados en cuanto a la tasa de efectividad de control de sangrado son iguales a los de la terlipresina, pero curiosamente no disminuyen la mortalidad como si ocurre con la terlipresina. En un estudio aleatorizado de 780 pacientes, publicado por SEO, no hubo ninguna diferencia en estos tres agentes. La profilaxis antibiótica es otra intervención médica que ha impactado significativamente la sobrevida de estos pacientes. Si a estos pacientes con sangrado digestivo varicial no se les administran antibióticos profilácticos, las tasas de infección intrahospitalaria pueden ser cercanas al 60%. Las causas más comunes de infección de estos pacientes son las neumonías, la infección del tracto urinario y la peritonitis bacteriana espontánea. Es así como en urgencias también debemos solicitar al ingreso del paciente una radiografía de tórax para la búsqueda activa de neumonía antes de que el paciente ingrese al hospital. En un metanálisis de 12 estudios controlados por Cochrane, se encontró que la ceftriaxona administrada en una dosis de un gramo IV al día por 7 días disminuye significativamente las tasas de infección. También se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación como la cefotaxima o algún otro antibiótico dependiendo de la sensibilidad local en el hospital a los gérmenes gran negativos. Cuando ya hemos hecho las medidas iniciales de reanimación, de iniciar los agentes vasopresores, vamos a llamar al endoscopista para que nos realice la endoscopia digestiva alta, que es el estándar de oro en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Pero cuando hacemos la endoscopia, el endoscopista se enfrenta con cuatro escenarios clínicos fundamentales. Uno, que encuentre las varices ya sea esofágicas o gástricas sangrando activamente, lo cual indica obviamente por razones obvias la causa del sangrado y debemos proceder a hacer la ligadura de las varices. Un segundo escenario donde no encontramos la varice sangrando activamente, pero vamos a encontrar los signos del pezón blanco, que es un coágulo de fibrina o el signo del pezón rojo sobre la varice que ha sangrado, lo cual es indicación confiable de que ese es el sitio de sangrado. Un tercer escenario son varices esofagogástricas con signos rojos y con un lago gástrico lleno de sangre, también es indicación de ligadura inmediata. Y un último escenario que lo vemos con frecuencia y que ocasionalmente ve uno en los informes endoscópicos que el paciente no fue ligado y es el paciente que tiene varices esofagogástricas con signos rojos y signos clínicos de sangrado alto, ya sea hematemesis o melanemesis. Este paciente debe ser llevado a ligadura inmediata para controlar el sangrado. ¿En qué momento hacer la endoscopia? Esto es una controversia que existe, pero en general la recomendación según la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas es que se realice antes de 12 horas y según Baveno 6 antes de 12 horas. Obviamente hay que hacerla cuando el paciente esté adecuadamente reanimado, que tenga una estabilidad hemodinámica, si el paciente continúa inestable hemodinámicamente, ese paciente debe ser intubado, asistido por un anestesiólogo y debe ser llevado a endoscopia inmediatamente, no hay que esperar las 12 horas. En un estudio retrospectivo en donde se comparaba el momento en que se hacía la endoscopia entre 4, 8 a 12 horas, no hubo ninguna diferencia en la mortalidad de los pacientes. Pero sí se encontró que si la endoscopia se aplazaba más allá de 15 horas, la mortalidad se aumentaba significativamente. Pero en general podemos decir antes de 12 horas y la urgencia de que se haga urgente o semi urgente depende de la gravedad del sangrado y del contexto clínico del paciente. En general pacientes con morbilidades, pacientes con estadio Child C y que permanezcan inestable la endoscopia, que tengan rojo arriba, rojo abajo, debe hacerse inmediatamente. Bueno, ya esto lo habíamos hablado, el doctor Otero ya lo comentó, no utilizamos más la sonda nasogástrica, no es de ninguna utilidad y antes le ocasiona al paciente muchas molestias. El uso del proquinético ya debe haber sido iniciado por parte del médico general en la sala de urgencias. Y en la técnica endoscópica, quiero darles unos tips que yo utilizo con frecuencia, es que cuando no encuentro el sitio del sangrado en la posición de decúbito izquierdo, hay que voltear al paciente en decúbito derecho para que el fondo gástrico nos quede de frente y poder evaluarlo con mayor detalle porque podemos encontrar varices gástricas sangrantes. Y otro trick sería utilizar la elevación de la cabecera para que la sangre del lago baje y podamos evaluar mejor la curvatura mayor. Este es otro tema que es controvertido, la intubación orotraqueal. O sea, en qué momento se recomienda intubar orotraquealmente al paciente para hacer la endoscopia. Resulta que estos pacientes pueden broncoaspirar antes, durante o después de la endoscopia, aún sin compromiso del estado de conciencia. Si el sangrado es muy masivo, el paciente le puede broncoaspirar a uno durante la endoscopia. Entonces, la recomendación actual es que si el paciente tiene un sangrado masivo, rojo, persistente, el paciente debe ser intubado antes de la realización de la endoscopia. Lo mismo aquellos pacientes que tengan encefalopatía con compromiso del estado de conciencia. En cuanto al uso de la sedación, es una controversia que tenemos con los anestesiólogos porque los anestesiólogos de nuestra clínica no cedan a ningún paciente que esté con hemorragia digestiva por el riesgo de broncoaspiración. Entonces, nosotros hemos decidido que si el paciente está estable, está consciente, no tiene hipotensión, hacer la endoscopia, mirar el lago, si el lago está limpio, procedemos a sedar inmediatamente al paciente. La ligadura con bandas elásticas, ya todos ustedes lo saben, constituye la piedra angular en el manejo del sangrado varicial. No me voy a referir a la esclerosis de las varices porque es una técnica que prácticamente ha sido abandonada. En esta diapositiva quiero mostrarles lo que recomienda Viana y colaboradores, que es que la ligadura se debe hacer en la denominada zona de empalizada o zona de las perforantes que constituye los últimos 5 centímetros del esófago distal. Desde el punto de vista fisiopatogénico, ya sabemos, esto produce necrosis isquémica, produce una ulceración que es mucho menos frecuente que en las úlceras que se presentaban cuando utilizábamos la esclerosis de varices. Las úlceras mucosas son la regla. En la ligadura de varices, pero la manifestación clínica con sangrado es mucho menos común que con la esclerosis de varices. Se presentan en menos del 6% de los casos. Las complicaciones que puedan aparecer con la ligadura, pues son muy pocas. Son menores al 10%, tienen que ver con dolor torácico, disfagia transitoria del paciente y a largo plazo se puede producir trombosis portal, la aparición de varices gástricas y la aparición de gastropatía hipertensiva. En el año 88, pues ocurrieron dos hitos fundamentales en la gastroenterología. Aparecieron los IBP y el doctor Stigman y colaboradores inventaron la ligadura de las varices esofágicas a partir de la ligadura de las hemorroides internas. Entonces, pues nadie discute la utilidad de esta terapia, la eficacia de esta terapia. Como aquí les estoy mostrando, hay dos estudios, el de Lane y colaboradores del año 95 con un metaanálisis que demuestra que la ligadura tiene una menor tasa de resangrado, una menor mortalidad, un menor número de complicaciones y se requieren menor número de sesiones para erradicar las varices cuando se compara con la escleroterapia. Las prótesis esofágicas. Este es un tema que es de relativa y reciente aparición en la literatura. A partir del año 2010, existen estudios cortos, pequeños, de series de casos que demuestran que las prótesis esofágicas recubiertas pueden controlar el paciente que presenta un fallo inicial en el control del sangrado. Se entiende como fallo inicial del control del sangrado, aquel sangrado que continúa después de la ligadura durante las primeras 48 horas. Eso no es resangrado, es fallo inicial del control del sangrado. Y estos pacientes tradicionalmente los habíamos manejado con la sonda de Sennstack en Blackmore, pero esa sonda no la encontramos y no la tenemos ya en nuestro medio. Además, es una sonda de difícil colocación y que tiene una tasa de complicaciones que pueden ir desde la perforación esofágica hasta la broncoaspiración. Por eso se diseñó la colocación de prótesis esofágicas totalmente recubiertas. La más utilizada o la más estudiada es la prótesis checa de Ela Danis. Es una prótesis de 15 centímetros recubierta por 2,5 centímetros de ancho que tiene una copa antimigración. Se deja durante 7 días al final de los cuales se retira. La prótesis migra puede tener migración, pero aún así la prótesis migre, el control del sangrado ya está hecho. Se puede colocar aún sin necesidad de endoscopia, con un dispositivo que tiene un balón que se infla, se ancla en la unión esófago-gástrica y se libera la prótesis en el esófago distal. También en nuestra experiencia en el hospital, hemos utilizado prótesis de Boston y de Cook en dos ocasiones con control del sangrado. Este es un estudio comparativo que hizo el grupo de Andrés Cárdenas y Bosch, en donde se comparaba el uso de la sonda de Stenstack en Blackmore con el stent esofágico recubierto, el stent checo, en un grupo de pacientes, en el brazo 1 había 15 pacientes, en el brazo 2, 13 pacientes. Entonces, el número que se necesitaba para sacar conclusiones definitivas era aún mayor, pero los investigadores decidieron hacer un corte en el 60% del estudio porque las diferencias eran significativas en favor del grupo de Sten. Observen ustedes cómo el control del sangrado fue del 85% en el grupo de Sten, contra el 47% en el que utilizó la sonda de Stenstack en Blackmore y los requerimientos de TIPS fueron significativamente menores y la sobrevida a seis semanas fue mayor en el grupo de Sten, lo que obligó a suspender el estudio. En conclusión, la prótesis recubierta es mejor que el uso del balón de Stenstack en Blackmore para el control del sangrado de estos pacientes. Por último, quiero referirme a la derivación portosistémica intrepática yugular, que es conocida en español con su acrónimo inglés de TIPS. Esto consiste en hacer una conexión entre la vena suprepática, usualmente la derecha y la rama portal derecha, para obtener una decompresión del sistema portal, porque se ha visto que una presión por encima de 20 milímetros de mercurio se asocia con un sangrado portal hipertensivo significativo. El TIPS que se está utilizando últimamente es TIPS recubiertos de politetrafluoroetileno, que tiene menor tasa de encefalopatía y menor porcentaje de oclusión del TIPS. Se debe utilizar profilaxis antibiótica, siempre cuando se debe colocar, lo hacen los radiólogos intervencionistas o algunos cirujanos vasculares entrenados. Y el objetivo es obtener gradientes portocabos por debajo de 12 milímetros de mercurio. Los TIPS o el TIPS, existen dos tipos, el TIPS de rescate o el TIPS precoz. El TIPS de rescate es aquel que se utiliza cuando el paciente presenta un resangrado, que se define como aquel que se presenta entre el tercero y quinto día, o el que se puede presentar a los 30 días. En este caso se denomina TIPS de rescate, que controla el sangrado en el 95% de los casos, pero la mortalidad de estos pacientes a 30 días sigue siendo entre un 30 y el 50%. Hay un subgrupo de pacientes que afortunadamente no son la mayoría, o sea el 20% de los pacientes que llegan con sangrado hipertensivo por tal varicial, son pacientes que pertenecen al grupo Child Pug C entre 10 y 13, o al grupo Child Pug B con sangrado activo, que tienen una mortalidad que puede acercarse al 40%, al 50% y una mortalidad de un año cercana al 40%. En estos pacientes, Monecillo, en el año 2004, fue el pionero, decidió hacer un estudio para aplicarles precozmente el TIPS, que se hace en las primeras 72 horas cuando el paciente llega al hospital, y es en los pacientes Child Pug de 10 a 13 o pacientes Child Pug B con sangrado activo, con una disminución significativa de la mortalidad de estos pacientes. Bueno, esto acá es para mostrarles la diferencia entre el TIPS recubierto y el no recubierto, es mucho mejor el TIPS recubierto que es el que se utiliza hoy en día. Y continuando con la idea inicial de Monecillo, el doctor García Pagán en Barcelona, ha realizado dos estudios, uno en el año 2010, publicado en New England, y uno que apareció recientemente en julio de este año, con el uso temprano de TIPS en pacientes con cirrosis y sangrado varicial. Ellos, en el primer estudio, presentaron una casuística de 62 pacientes con Child Pug C entre 10 y 13, o pacientes con Child Pug B con sangrado activo en el momento de la endoscopia, y los aleatorizaron en dos grupos, un grupo con tratamiento estándar, sin TIPS, y otro grupo con TIPS temprano que se realiza en las primeras 72 horas. El seguimiento de 16 meses demostró que la terapia estándar tenía una mortalidad del 45% contra un 3% en el grupo de TIPS, y la mortalidad de seis semanas, como ustedes ven ahí, de 33 contra 4%, una diferencia significativa. Sin embargo, esta estrategia del uso temprano de TIPS no se ha generalizado todavía en el mundo. Por ejemplo, un estudio hecho recientemente en Francia encontró que solamente el 7% de los hospitales aplicaban esta técnica, probablemente porque los estudios todavía son preliminares y porque las cosas en medicina en promedio toman entre 17 y 18 años para que sean aceptadas totalmente. Siguiendo las recomendaciones del Dr. Juliao, aquí tenemos el algoritmo del manejo o la aproximación al sangrado varicial basado en la estratificación del riesgo. Nosotros vamos a hacer la terapia estándar, vamos a hacer la ligadura de varices, y vamos a clasificar a nuestro paciente según la clasificación de Child, si es Child A, B o C, dependiendo del puntaje, y vamos a tener dos brazos. El paciente que sea Child A o Child B, sin sangrado activo, o paciente con Child C, mayor a 14 o 15, esos pacientes deben ir a tratamiento endoscópico convencional y a control farmacológico de la presión portable. Esos pacientes con Child Pug 14 o 15 no se benefician de TIPS temprano, como sí se benefician los pacientes del brazo de la derecha, que es lo que recomienda el Dr. García Pagán y el Dr. Herrera en las clínicas de Norteamérica. En cuanto a las varices gástricas, quiero dar unas cuantas datos. Es la segunda causa de sangrado portal hipertensivo. Produce un sangrado masivo y mayor que el de las varices esofágicas, con una mortalidad que se acerca al 45%. Ya todos ustedes conocen la clasificación endoscópica de Sarín, que es muy útil para clasificar las varices esofagagástricas. Las GOP 1 son varices esofágicas y gástricas que se extienden por la curvatura menor. Tienen el manejo exactamente igual que las varices esofágicas. Se deben hacer con ligadura de varices y debe ser suficiente. Las varices esofagagástricas GOP 2, que son esofágicas y fúndicas. En este caso, primero se debe hacer la erradicación de la varice fúndica y luego la varice esofágica. Las varices IGB 1 o varices fúndicas aisladas, que se deben manejar con obturación con cianoacrilato. Y las varices IGB 2, que son muy raras, que también deben ser manejadas con cianoacrilato. La estrategia de manejo de la varice gástrica tiene el manejo farmacológico igual. Se deben utilizar los mismos agentes vasopresores. El manejo endoscópico sí es diferente. Nosotros utilizamos la obturación con cianoacrilato, que tiene una serie de pasos que si se cumplen, no ponen en riesgo el endoscopio ni la córnea del paciente ni de los ayudantes. Entonces, en estas varices, el umbral para la realización de TIPS es mucho menor que en el de las varices esofágicas. Si el paciente, por alguna razón, resangra inmediatamente, debe ser llevado a TIPS. O se le puede utilizar una técnica que utilizan los radiólogos, que es la obliteración trasvenosa retrógrada mediante oclusión con balón. En la cual se inyectan el pegante, que nosotros utilizamos, el cianoacrilato, o se inyectan coils para parar el sangrado. Recientemente, se han desarrollado técnicas por ultrasonido endoscópico con espirales metálicos para el control del sangrado de las varices. El taponamiento con balón de CEN STACEN sigue siendo válido en estas varices porque permite hacer presión sobre el fondo gástrico. Y la cirugía derivativa o ablativa prácticamente no tiene ninguna utilidad en la varice gástrica. En conclusión, la hemorragia digestiva varicial, la aproximación al tratamiento está cambiando progresivamente. Probablemente en un futuro el TIPS temprano se va a utilizar cada día más. El uso de antibióticos es un estándar en el tratamiento. La ligadura con varices, ya lo sabemos, ha reemplazado la escleroterapia en el manejo del sangrado varicial. Las prótesis esofágicas reemplazarán, yo diría que han reemplazado al balón de CEN STACEN en la terapia de rescate del sangrado varicial. Y el subgrupo de pacientes que no responden a la terapia tradicional existe y se benefician del TIPS temprano. Muchas gracias. Gracias.